¿Qué es el Dr. Melchor Cárdenas? Es una muerte aparte que luta a todo un pueblo de Guaral porque como todos sabemos ha sido alcalde, exalcalde de nuestra provincia. Nosotros este año hemos perdido también al exalcalde Ramírez, entonces para la municipalidad son dos pérdidas de dos exalcaldes que son muy queridos en nuestra provincia. ¿Cómo lo recuerda el Dr. Melchor Cárdenas? Yo creo que como siempre decimos hay que recordarlo con mucho respeto sobre todo, el respeto, la consideración hacia el Dr. Melchor Cárdenas, pero de todas maneras también hay que recordarlo como creo que uno de los mejores políticos que ha tenido Guaral. Entonces creo que ese es el mejor reconocimiento que nosotros le podemos dar a él. A propósito, ¿habrá un reconocimiento de la comuna local cuando pase el cortejo cúnebre, alcaldesa? Bueno, lo hemos hecho con todas las autoridades y sí, nosotros consideramos que sobre todo el homenaje que también se les ha podido dar en vida, también se les tiene que dar el último adiós como se merece en la municipalidad. Ahora usted ha sido regidora, de repente recuerda usted una anécdota con el Dr. Melchor Cárdenas, alcaldesa. Bueno, hemos trabajado con el doctor, fui regidora, pero bueno, él no ha sido alcalde en esa época, solamente fui regidora conjuntamente con, si no me equivoco, el regidor Eduardo Maratóes también. Trabajamos juntos la campaña en esa época, lo que recordamos del Dr. Melchor es que siempre apoyaba mucho, apoyaba mucho las campañas, estaba siempre presente en las campañas. Y bueno, hemos aprendido, creo que todos los días vamos aprendiendo de todas las personas un poquito y hemos aprendido mucho. ¡Gracias!